Música Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda verterla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después Y si no marco tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar Viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad Sombras nada más, acariciando mis manos Sombras nada más, en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final Sombras nada más, entre tu vida y mi vida Sombras nada más, entre tu amor y mi amor Que brego tu presencia en mis y yo Que tibias fueron tus manos todos Como luciélagas llevo tu luz Y disipo las sombras de mi rincón Y yo quedé como un duende temblando Sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí Sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final Sombras nada más, entre tu vida y mi vida Sombras nada más, entre tu amor y mi amor Bien hermano vine a verte, no es para pedirte nada Si aunque pobre estoy viviendo, te agradezco la intención Ese gran carro en la puerta, esta mansionada casa Dice lo que progresaste, exalta tu posición Esta salita en que estamos, decorada lo moderno Con sus cuadros que la adornan, cuesta todo un dineral No saques la carretera, no es por plata que yo vengo Pero dime tú el retrato de la vieja ¿Dónde estás? Pobre vieja Ella que tanto te quiso Que llegó hasta el sacrificio Para mandarte a estudiar Ni siquiera Te sobró delicadeza Para poner en la casa El retrato de mamá Desde el cielo Ella te ve y te perdona Pero yo que soy tu hermano No te puedo perdonar Y dime Porque entre tantas alhajas Falta la joya más cara El retrato de mamá Pobre vieja Ella que tanto te quiso Que llegó hasta el sacrificio Para mandarte a estudiar Ni siquiera Ni siquiera Te sobró delicadeza Para poner en la casa El retrato de mamá Desde el cielo Ella te ve y te perdona Pero yo que soy tu hermano No te puedo perdonar Y dime Porque entre tantas alhajas Falta la joya más cara El retrato de mamá ¿Por qué miras así y no concluirás? ¿Por qué miras así? Tú son dos pensamientos Si vos sabes que yo Te supe comprender En todos los momentos No quiero que ocultes Ni dudas mi rencor Que puedan deshacer nuestro amor ¿Por qué miras así? ¿Por qué miras así? Haciéndome sufrir Y castigas mi alma Entre tu amor y mi amor Debe existir la verdad Ya no podemos jugar Con nuestras almas Con nuestras almas los dos Entre tu amor y mi amor Hay cosas para pensar Y una promesa ante Dios Que es imposible olvidar Y mal podré curarme Curarme tanta herida Salvándome la vida Con solo amarme más La vida me enseñó A ser como soy yo Sufrido y comprensivo Por eso sé que al fin Nos vamos a entender Si sos como te pido Ven y juntito a mí Habla como sabes ¿Qué cosas que ocultarme querés? ¿Por qué miras así? Haciéndome sufrir Y castigas mi alma Entre tu amor y mi amor Debe existir la verdad Ya no podemos jugar Con nuestras almas los dos Entre tu amor y mi amor Hay cosas para pensar Y una promesa ante Dios Que es imposible olvidar Y mal podré curarme Curarme tanta herida Salvándome la vida Con solo amarme más Con solo amarme más Con solo amarme más Desde el comienzo Desde el comienzo Al final Al final Lo hicieron a mi medida Lo hicieron a mi medida Yo serví de inspiración Y su música sentida Que clavo en mi corazón Ese bolero es mío Por un derecho casual Porque yo soy el motivo De su tema pasional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo hicieron a mi medida Yo serví de inspiración Y su música sentida Se clavó en mi corazón Ese bolero es mío Por un derecho casual Porque yo soy el motivo De su tema pasional Cuando pase el tiempo Y mi voz se apague Tendrás tú que ser Cuando pase el tiempo Y mi voz se apague Muy calladamente Yo te cantaré Cuando estemos viejos Dulce novia mía Tu cabeza blanca Tendrá en cada cara Una bendición Y tu mano suave Como en otros tiempos Temblará en mi frente Y mi boca mustia Cansada de besos Te hablará de amor Cuando estemos viejos No hará falta No hará falta el cielo Pues tus ojos lindos El sol y la luna Para mí serán Y por eso quiero Dulce novia mía Que los años pasen Y llegar a viejos Para amarnos más Para amarnos más El sol y la luna Sint barefoot ზ Yo amo No hará falta el tiempo Hice de vuelt Got pods Amor, se escribe con llanto, en el diario amargo, de mi desconsuelo. Amor, que sembraste un día, rosas de esperanza. En el alma mía. Amor, que llegaste riendo. Amor, que te vas llorando. Ayer, de Villa cantando, hoy sin ilusiones con mis tristezas muriendo. Tu querer, fue un cariño como de santo. Y vi a luz, en las noches de mi cabello. Te adoré, y a pesar de quererte tanto, hoy me has enseñado que amor se escribe con llanto. Tu querer, fue un cariño como de santo. Y vi a luz, en las noches de mi cabello. Te adoré, y a pesar de quererte tanto, hoy me has enseñado que amor se escribe con llanto. Si yo pudiera borrar su vida, la borraría. Aunque quisiera, también así, borrar la mía. Al conocerla, nunca creí lo que decía. Pobre de mí, porque al quererla, me malquería. Soy malquerido, por la mujer, que yo más quiero. Y esa mujer vive conmigo, queriendo a otro. He mantenido cuerpo y alma en un infierno. Soy malquerido, pero de carga, por Dios, no puedo. Ay, qué agonía, pobre de mí, ser malquerido. Aún así, de noche en día, vive conmigo. Soy malquerido, por la mujer, que yo más quiero. Y esa mujer vive conmigo, queriendo a otro. He mantenido cuerpo y alma en un infierno. Soy malquerido, pero de carga, por Dios, no puedo. Aún así, de noche en día, vive conmigo. Únicamente tú, eres el todo de mi ser. Porque al faltarme tu querer, me muero de inquietud. Sabes que para mí, no hay otro amor como tu amor. Ni nada igual a la pasión que siento yo por ti. Tú, de mi amor la preferida, eres única en mi vida. No más tú. Tú, tú, eres alma de mi alma, la que perturba la calma y la inquietud. Ven. Ven, que la dicha nos espera, mas no tornes en quimera, esta ilusión. Ven, y juntemos nuestras vidas para que vivan unidas en un solo corazón. Ven, que la dicha nos espera, mas no tornes en quimera. Que la dicha nos espera, mas no tornes en quimera, esta ilusión. Ven, y juntemos nuestra vida, para que vivan unidas, en un solo corazón. Ven, y juntemos nuestra vida. Como tu amor, ni nada igual a la pasión, que siento yo por ti. Tu, de mi amor la preferida, eres única en mi vida, no mas tu. Tu, tu, eres alma de mi alma, la que perturba la calma y la inquietud. Ven, que la dicha nos espera, mas no tornes en quimera, esta ilusión. Ven, y juntemos nuestras vidas, para que vivan unidas, en un solo corazón. Ven, y juntemos nuestra vida, para que vivan unidas, en un solo corazón. Ven, y juntemos nuestra vida, para que vivan unidas, en un solo corazón. Voy a dejarte para siempre, siempre, a ver si aprendes a apreciar lo bueno. Voy a marcharme, para que vivan unidas, en un solo corazón. Voy a marcharme, para allá no verte, porque esto no es amor, amor sincero. Tú le llamas, amor, a dar tormento, y a no entregarse toditito entero. En cambio, yo me doy en un momento, sin reservas, tan solo porque quiero. Pero ahora sí, ya se acabó mi anhelo, y voy a hacer una escalera al cielo, para saltar los muros del presidio, que tú llamas amor, y yo martirio. Tú le llamas, amor, a dar tormento, y a no entregarse toditito entero. En cambio, yo me doy en un momento, sin reservas, tan solo porque quiero. Pero ahora sí, ya se acabó mi anhelo, y voy a hacer una escalera al cielo, para saltar los muros del presidio, que tú llamas amor, y yo martirio. Que tú llamas amor, y yo martirio. No comprendo, me dices, cómo es que sientes, este amor tan venente, solo por mí, no concibo que puedas quererme con todas las fuerzas del alma. Porque tengo un pasado, no es que quiera decir que tú has sido el único amor para mí, pues no hay huellas, ni existen recuerdos, que no borres tú. Tu cariño me ha traído un algo, un no sé qué, que no deja que mis ojos miren más que hacia ti. He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades, y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción, pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos. Un viejo amor, que inolvidablemente vivirán en mí. Un viejo amor, ni se olvida ni se deja, un viejo amor, de nuestra alma si se ha dejado. Un viejo amor, no es que no es vuestra, un viejo amor, de nuestra alma si se sea. Un viejo amor, que en la vida no se ha dejado, no vuelven más. Esta noche, corazón, yo me despido y no sé si volveré a estar contigo. Hoy termina en un adiós nuestro cariño y todo lo que fuimos en la vida. Quizá nuestro destino lo busque conveniente y ordena que marchemos por caminos diferentes. Esta noche, corazón, te doy la vida en esta dolorosa despedida. Quizá nuestro destino lo busque. No busque conveniente y ordena que marchemos por caminos diferentes. Esta noche, corazón, te doy la vida en esta dolorosa despedida. En esta dolorosa despedida. ¿Qué culpa tengo yo que no me quieras? Que mi cariño, siendo tan necio, esté contigo. Yo bien comprendo que mi castigo es pensar en ti. Que tu desprecio es latigazo que parte mi alma. Que puedo yo esperar de tu cariño. Más sin embargo, te seguiré esperando hasta que muera. Yo bien comprendo que mi castigo es pensar en ti. Que tu desprecio es latigazo que parte mi alma. Que puedo yo esperar de tu cariño. Que puedo yo esperar de tu cariño. Que no me quieras. Sufro mucho tu ausencia. No te lo niego, yo no puedo vivir. Si a mi lado no estás. Dicen que soy cobarde. Que tengo miedo de perder tu cariño. De tus besos perder. Yo comprendo que es mucho lo que te quiero. No puedo remediar lo que voy a hacer. Te juro que dormir casi no puedo. Mi vida es un martirio sin cesar. Mirando tu retrato me consuelo. Vuelvo a dormir y vuelvo a despertar. Dejo el lecho y me asomo a la ventana. Contemplo de la noche su esplendor. Me sorprende la luz de la mañana. En mi loco desvelo por tu amor. En mi loco desvelo por tu amor. En mi loco desvelo por tu amor. Dejo el lecho y me asomo a la ventana. Contemplo de la noche su esplendor. Me sorprende la luz de la mañana. En mi loco desvelo por tu amor. 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 Jamás, ¿quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es y quién se ha llevado tus besos. ¿Dónde reinará el dulce mirar que no siento ya? Yo no sé por qué te perdí sin quererlo. Hoy tengo ante mis ojos una foto donde estás sonriéndome, última limosna que me da. ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es tu vida que ayer mía fue. ¿Dónde reinará el dulce mirar que no siento ya? Yo no sé por qué te perdí sin quererlo. Hoy tengo ante mis ojos una foto donde estás sonriéndome, última limosna que me da. ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es tu vida que ayer mía fue. Cada vez que te tengo en mis brazos, que miro tus ojos, que escucho tu voz y que pienso en mi vida en pedazos, el pago de todo lo que hago por ti. Me pregunto por qué no termino con tanta amargura, con tanto dolor. Si a tu lado no tengo destino, por qué no me arranco del pecho este amor. ¿Por qué si mientes una vez y mientes otra vez y vuelves a mentir? ¿Por qué yo te vuelvo a abrazar y te vuelvo a besar, aunque me hagas sufrir? Yo sé que es tu amor una herida, es la cruz de mi vida y mi perdición. ¿Por qué me atormento por ti y mi angustia por ti es peor cada vez? ¿Y por qué con el alma en pedazos me arrastro a tus brazos si no me querés? Yo no puedo vivir como vivo, lo sé, lo comprendo con toda razón. Si a tu lado tan solo recibo la amarga caricia de tu compasión. Sin embargo, ¿por qué yo no grito que es toda mentira, mentira tu amor? ¿Y por qué de tu amor necesito, si en él solo encuentro martirio y dolor? ¿Por qué me atormento por ti y mi angustia por ti es peor cada vez? ¿Y por qué con el alma en pedazos me arrastro a tus brazos si no me crees? Ahí está la pared que separa tu vida y la mía. Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos. Esa maldita pared yo la voy a romper algún día. Ya lo verás mi querer que volverás a ser mía. No puedo mirarte, no puedo abrazarte, no puedo besarte, ni sentirte mía. Mía, 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 mía. Esa maldita pared yo la voy a romper algún día para que no pueda más interrumpir nuestra vida. Música No puedo mirarte, no puedo abrazarte, no puedo abrazarte, no puedo besarte, ni sentirte mía. Mía, 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 mía Ahí está la pared Ven a vivir conmigo Ven a alumbrar mi tristeza Haz que me sienta siquiera Por un momento feliz Ven a llenar el vacío Dame el calor de tu aliento Quiero perderme en tus besos Para llenarme de ti Nadie podrá separarnos Tuyo será mi querer Siempre tendrás en tus manos Mi corazón y mi fe Ven a vivir conmigo Ven a alumbrar mi tristeza Haz que me sienta siquiera Por un momento feliz Nadie podrá separarnos Tuyo será mi querer Siempre tendrás en tus manos Mi corazón y mi fe Ven a vivir conmigo Ven a alumbrar mi tristeza Haz que me sienta siquiera Por un momento feliz Yo siento en el alma Tener que decirte Que mi amor Que mi amor se extingue Como una pavesa Y poquito a poco Se queda sin luz Yo sé que te mueres Cual pálido lirio Y sé que me quieres Que soy tu delirio Y que en esta vida He sido tu cruz Ay, amor Ya no me quieras Tanto Ay, amor No sufras más Por mí Si no más puedo causarte Llanto Ay, amor Olvídate de mí Me da pena Que sigas sufriendo Tu amor desesperado Yo quisiera Que tú te encontraras De nuevo otro querer Otro ser Que te brinde la dicha Que yo no te he brindado Y poder alejarme de ti Para nunca más volver Ay, amor Ya no me quieras Tanto Ay, amor No sufras más Por mí Si no más puedo causarte Llanto Ay, amor Olvídate de mí Me da pena Que sigas sufriendo Tu amor desesperado Yo quisiera Yo quisiera Que tú te encontraras De nuevo otro querer Otro ser Que te brinde la dicha Que yo no te he brindado Y poder alejar Y poder alejarme de ti Para nunca más volver Ay, amor Ya no me quieras Tanto Ay, amor No sufras más Por mí Si no más puedo causarte Llanto Ay, amor Olvídate De mí De mí El amor No sufras más ¡Suscríbete al canal! 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 Muriendo ya la tarde gris Y nos besamos con pasión Con loco frenesí Se repitió la historia cruel Lo que tenía que suceder Volvimos a besarnos Y a olvidarnos otra vez Llegó por fin la tentación Muriendo ya la tarde gris Y nos besamos con pasión Con loco frenesí Se repitió la historia cruel Lo que tenía que suceder Volvimos a besarnos Y a olvidarnos otra vez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!